¡Hola a todos! ¡Yo soy Cersei! ¡Yo se atacan a mongas hechos zombies! Y hoy estamos con André. ¡Hola, André! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡No se atacan en la nave! ¡Mal! Hay uno que tiene un cuchillo clavado en la cabeza y no se puede. Son zombies estos mongasianos. ¿Cómo serían? ¿Impostores? ¡Son todos impostores! ¡Son todos impostores! Ahora me doy cuenta. Estuvimos jugando un ratito para juntar monedas. Ya saben que es de estos juegos que van por oleadas. O sea, que van viniendo cada vez y cada vez más y más. Hasta que no aguantamos y nos maten a todos. Me trabé con algo. Y nos maten a todos. Creo que me puedo comprar armas. ¿Dónde me puedo comprar armas? ¿Dijiste, André? ¿En la tienda? Sí, a la izquierda tienes como un carrito. Un carrito. ¡Ah, mirá! Puedes bloquear la escopeta. Otra escopeta. Vamos a desbloquear. ¡Ah! ¡Hay que ir desbloqueando las de uno! Que hay que ir desbloqueando las de uno, las armas. ¡Oh, pero mirá cómo dispara esto! ¡Pero a este les arranca la vida! ¡Los mato como de un disparo! Listo, ya está. Somos impenetrables, André. Somos inganables. Vamos a tratar de matar a la mayor cantidad de impostor que podamos. Y estoy viendo muy seriamente... Mirá, a veces le faltó una pata. De poder comprar algo con Robux. Quizás podamos comprar algún arma que los mate de un disparo de verdad. O sea, que los mate a todos de un disparo. O comprar cosas locas. Ahora me voy a fijar. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos por enviar comentarios, armas... ¿Qué me puedo comprar? ¿Monedas? Ah, me puedo comprar monedas. A ver, me gasto, no sé. 200, 300 Robux. ¿A quién no le gusta gastar Robux? El código de hacerse en la tienda de Roblox me sirve. Y voy a ver armas. ¿Puedo desbloquear esta? ¿Puedo desbloquear esta? ¿Puedo desbloquear esta? ¿Puedo desbloquear esta? ¿Puedo desbloquear un AK? Mirá la cantidad de armas que estoy desbloqueando. Una WP. Una M249. Una SCAR. Una Tommy. No sé si me están sacando vida, ¿eh? Yo estoy caminando mientras estoy comprando armas. ¿Sigo teniendo dinero? Esta es la última que puedo comprar. Listo. Esta es la última que pude comprar. Uh, dispara muy lento este arma. Dispara muy lento este arma. Dale. Bueno, pará. ¿Los mato a un disparo? ¿Los mato a un disparo? ¿Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve? Aparte creo que me da más dinero por tener este arma, ¿no? Mirá, 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 mirá. Mirá cómo estoy ganando dinerito. Cuidado, Andrea, que te vienen por la espalda, ¿eh? Cuidadito. Sí. Ahí. Y me gustaría ver si hay algún nivel especial o algo así. ¡Salen de las alcantarillas! No digo que sean todos impostores. ¡Ah! ¡Pero dejá de ponerme la cara en mi cara! Creo que ven que está en problemas ahí. Ahí hay alguien quietito y tenía como 52 impostores alrededor del cuerpo. Estamos por subir de nivel también abajo en la izquierda. Tenemos ahí el nivel que somos. Vale, bueno, la experiencia que tenemos. ¡Están bien! Y me dieron una medalla. A ver, ¿y esto qué es? Especial Gun. Especial Hat. Especial Full Default. ¿Lo compramos? ¡Vamos a comprarlo! ¿A quién no le gusta este robot, chicos? ¡No! ¡Mirame, André! ¡Uy! ¡Mirá! No sé. ¡Mirá la arma que me tocó! ¡Y mirá el sombrero que tengo! ¡Está buen árduo esto! Pero mirá estos impostores. Tienen sangre por todos lados. ¡Mal! Son todos zombies. Por eso. A uno le falta una pata. Me parece que le gusta comer patas. Cuidado con tus patas. Pero pará. ¿Dónde estás? Mirame. Ahora cuando puedas mirar. Mirame como estoy disparando y mirá mi skin. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No sé! Yo vi que se podía gastar robots. Y dije, ¿a quién no le gusta gastar robots? Y me los gasté. Ahí vamos a seguir matando. Quedan 45. Esta ronda nos la pasamos volando. Es que, claro. Yo me pongo así a disparar sin parar. Y los voy matando todos. Mirá, 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 mirá. ¡Tomen! ¡Y tomen! ¡Y vos que estás saliendo también! ¡Se van a morir todos! ¡Mirá estos! ¡Vienen con flechas en la cara! ¡No! Pero estos sí que son más zombies. Mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Estos sí que son más zombies. Ay, yo me están persiguiendo como tres. Es que convinieron como impostores nuevos. ¿Ya te los sacaste de encima? ¿Ya te los sacaste? Me sacamos. Estos juegos es como que no los puedo jugar. Los toqué jugar en primera persona. Si no, no los puedo jugar. Me remolesta. ¡Tomen! ¡Tomen, malditos zombies! Ahora, estaría buenísimo que haya una Among Us de verdad que sea tipo... ...zombies. Y que te vas a hacer la tarea matando impostores y haciendo las tareas al mismo tiempo. Tomá. Ahí está. Vamos. ¿Hace cuánto que no juego a Among Us ahora que me doy cuenta, André? No juego a Among Us creo que, no sé. Literalmente desde el año pasado. Así que hace más de tres meses que no juego a Among Us. Mirá, ya terminamos otra ola. Lo terminamos rapidísimo. Eh, ahí. Que no sé que debería morir esa. Y tengo 100 monedas. ¿Qué me las puedo gastar? Efectos para el piso, sombreros, armas. El tema es que este arma que tengo yo... ¡Ah! ¡Es la mejor de todas este arma! Listo. ¿Y sombreros será el mejor de todos el que tengo? ¡No! ¡Hay mejores sombreros! Vamos a abrir cosas mientras. A ver que me toca. ¡No! Un sombrero re trucho. A ver si me toca algún efecto por el suelo mejor que el que tengo. Bueno. Ok. Ok. Me gusta. Y los boosts no se pueden comprar. Ahí. ¡Toma! ¡Tomen! ¡Malditos! ¿Hasta qué nivel de 6 que llegamos? ¿Hasta qué oleada? Yo creo que le podemos llegar a bastante lejos, eh. Sobre todo con el arma que tengo. ¿Sabés lo que tendríamos que hacer? En verdad creo. Ponernos todos en una puntita cuando se dificulte. Y todos disparar... ¡Oh! Ya se están poniendo medios duros, eh. Y dispararle todos a los mismos que nos vengan a atacar. Estamos por la oleada 7. Yo creo que podríamos llegar hasta como la 20, 30 por ahí. Yo creo que llegamos tranquilamente. Sobre todo con mi super arma. ¡He prendido fuegos ahora! ¡No! Hay unos que vienen a prendido fuegos. Otros que tienen como algo azul alrededor y son re duros de matar. ¡Mirá este congelado! Están empezando a venir con poderes. ¿Es el eléctrico? ¡Ay, madre mía! ¿Sabés que esto se va a poner difícil, André, no? ¡Uy, hay mentón! Sí, 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 sí. Vení, vení. Vamos a esta esquina. Vení. A la esquina donde estoy yo. Y vamos a dispararle a todos los que vengan hacia nosotros. ¡Ah, no! Pero acá hay. No, nos tenemos que poner más acá. Más acá, cosa de que estemos lejos de donde spawnean también. Ahí está. Yo creo que por ahí de este lado los podemos matar a todos. ¡Un boss! ¿Qué? ¿Una batalla contra un boss? Esto no lo sabía. ¡Dale! Vamos a darle. Pero no, mira. ¡Hunga, hunga! Dice. ¡Hunga, hunga! Es el impostor. Ah, igual mirá la cantidad de vida que le sacó. Mirá, dejó de disparar. Sí, sí. Ah, bueno. No le sacamos entre todos, ¿eh? ¡Uh, cuido que caen cosas! ¡Uh! Ahí está. ¡No! ¿Cómo que me morí? Eso para estar en primera persona. No estaba mirando. No estaba mirando y me morí. Alto, tonto. Ahí está. Vamos. ¡Ah! Que empezaron a spawnear impostores también, ¿eh? Bien. Se murió el impostor gigante. ¡Vamos! 329 kills. 3.311 de dinero. ¡Ah, terminó! Se llega hasta ahí nada más. Ah, nivel 1 completamos. Mira, vent, paz, 1. ¿Y qué? ¿Ahora empieza el nivel 2? No entiendo. ¡Ahora estamos en el alamérica! Ok, game mapas de todas las zonas de Among Us, me parece. Ahí está. ¡Vamos a matarlos a todos! ¡Tomen, tomen un poquito! Lo bueno es que empezamos de vuelta en el wave 1. Entonces es fácil matarlos. Ok, entonces en cada mapa me parece que tenemos que eliminar al boss y ahí es cuando lo pasamos. Y podemos ir pasando todos los mapas de Among Us. Vamos a electricidad juntitos, André. Que se nos apague la luz y te clave un cuchillazo en la espalda. ¿Qué te compraste, André? ¿Dónde estás? ¡Un sombrero! ¡Oh, sos la reina! Y haces juego con mi collar. Si te das cuenta, es la corona de mi collar. ¡Párense de salir por la espalda! ¡Loco! ¿O será que terminó la ronda porque yo morí? Bueno, no sé. La verdad es que ahora no entiendo nada. Si fue porque yo morí, si fue porque justo había que matar al boss y terminaba. ¿O qué? ¡Mueran! ¡Mueran, malditos! ¡Mueran todos! ¡No puede quedar ningún impostor! ¡Última ola antes del próximo boss! ¡Ahora sí están viniendo fuertes, eh! ¡Ahora sí están viniendo fuertes! Voy a hacer lo que estaba haciendo recién. Yo me voy a encargar de este spawn y del de al lado. Estos dos que están juntitos que los puedo ir matando rápido antes de que salgan. Y ustedes salgan los demás. Así ahora hacemos la batalla final contra el boss. A ver si ahora que no me morí sigue o terminó. O capaz que es así como terminado. Y tenés que ir al próximo mapa. ¿Cuántos quedan? ¡50 monstruos! Dale que no queda nada. Dale que no queda nada. ¿44? Che, no puedo jugar así. Yo me acostumbré a jugar en tercera persona porque estuve jugando en tercera persona hasta recién. Vamos. Ahí no sale nadie. Ahí tampoco. 18. ¿Dónde están? Ahí hay uno. Ahí sale otro. Vamos. 4, 3, 2, 1. ¿Dónde están los últimos? ¡Listo! ¡Monstruos! ¡Monstruos! ¡Sí! ¡Jefe final! ¡Le puedo desparar mientras estoy en la cinemática! ¡Mirá! ¡Le estaba disparando mientras estoy en la cinemática! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá qué rápido le bajamos la vida! Lo que pasa es que, claro, ahora todos se pudieron comprar armas, me imagino, ¿no? Antes estaban todos con las armas del principio. ¡Mirá! ¡Listo! ¡Pum! ¡Morido! ¡Mectaria! ¡641 muertes! ¿Vos cuántas hiciste, André? ¡300! ¡Oh! ¡Es el doble! Bueno, pero mirá con la velocidad de disparo que tengo acá. ¿Puedo hacer una carita con esto? No lo había pensado. ¡Pero no me tapen! Bueno, va medio mal el rayo, pero no importa. ¡Pero chicos! ¡Hasta acá vamos a llegar por hoy! Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Hasta acá! ¡Chau! ¡Hasta acá! ¡Gracias por verrellas!